Amigos, tenía pensado subir un video mucho más antes, ¿no? De una mansión. Si lo recupero, lo veremos pronto. Se los prometo. En la de uno ahorita, el próximo Glencoe Pride. Fue un video que hicieron para la escuela de Glencoe. So, se los dejaré en los enlaces para que lo vean también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!